El 19 de marzo es el Día de San José Obrero, vamos a festejar el Día del Artesano, es el Día Mundial del Artesano y bueno, ayornándonos a ese acontecimiento, vamos a trabajar el fin de semana, vamos a hacer un lindo encuentro con los compañeros de la Asociación de Artesanos y Productores Chanatimbú, sumando a los compañeros de desarrollo que trabajan para el área municipal con alimentos y manualidades también. El horario que vamos a trabajar es viernes, sábado y domingo de 9 a 19 horas, donde como siempre van a encontrar producción local, trabajos manuales, el viernes por la mañana va a estar el mercado de productores, que ya se sabe que son todos productores locales, y por la tarde también la gente de desarrollo va a traer emprendedores productivos. Los emprendedores productivos son compañeros que hacen manualidades, artesanías y todo de producción propia, o sea, no hay reventa, todo lo que ven es producción local. Y bueno, invitamos obviamente a toda la comunidad que siempre nos ha acompañado por suerte y estábamos justo con mi compañera Sonia recordando que este mismo evento hace dos años lo íbamos a realizar y... El 19 de marzo. El 19 de marzo. Cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó acá, el confinamiento en realidad. Cuando comenzó el confinamiento. Entonces, digamos, es como un resurgir. Y bueno, seguir transitando este camino de elección, de trabajo, y de mucho esfuerzo, y de mucho cariño y compromiso. Porque gracias al apoyo de todos los compañeros, obviamente al área municipal, el área cultura, que siempre nos han tendido una mano, hemos podido seguir trabajando y, bueno, seguir continuando con nuestra labor. Bueno, una situación sanitaria que amerita el reencuentro de toda la comunidad. Qué importante, ¿no?, para los artesanos poder volver a este tipo de iniciativas. Totalmente, seguir cuidándonos como siempre. Justamente nuestro rubro fue uno de los más complicados para trabajar porque no se nos permitía feria, inclusive hasta este último verano las fiestas populares de nuestra provincia no se realizaron. Entonces, nosotros que trabajamos en este espacio, que es la feria al aire libre, la feria de la plaza, las fiestas populares que realizan los diferentes pueblos, estuvimos bastante complicados para poder trabajar. Internet sirve, pero no sirve para vernos las caras, que es lo más importante. Y, digamos, esa relación que uno tiene con la gente de la ciudad y por Internet no sirve, en realidad. Entonces, bueno, nuestro grupo sigue trabajando, como siempre, para, por lo menos una vez al mes, de todos los meses, realizar algún evento. Nosotros ahora tenemos el Día del Artesano, en abril siempre, bueno, está Pascua, que, bueno, a lo mejor algunos compañeros, algunos compañeros van a fiestas afuera, otros se quedan en Villa. La asociación somos casi 30 compañeros, que no todos arman acá, sino que algunos, y trabajan de diferentes maneras. Ya en mayo tenemos nuestro propio encuentro, que hacemos dos al año, uno en mayo, otro en octubre. Después viene el Día del Padre, o sea, todos los meses tenemos algo en particular para juntarnos y para trabajar todo el grupo. Los domingos, los fines de semana, como siempre, también alguno que otro compañero está acá trabajando en la plaza. Y, bueno, en este evento, como decía recién Marcos, los emprendedores productivos del área de desarrollo de la MUNI se acoplan. Es muy posible que también comiencen ellos también a participar del trabajo acá en la plaza, porque la plaza nos convoca. La plaza es asamblea, la plaza es del pueblo, en realidad. Y el espacio de trabajo nuestro es este, por el que bregamos, porque, como yo siempre digo, es cultura, porque nosotros realizamos lo que estamos mostrando, vendiendo, para que no somos revendedores, no somos comerciantes. Entonces, bueno, eso es lo que siempre recalcamos. Recordémosle la invitación a la gente a participar entonces. Bueno, viernes, sábado, domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, más o menos. Y, bueno, los esperamos, como siempre, festejando el Día del Artesano, que es tan importante porque es quien transforma la materia con las manos. O sea, es un genio. Marcos, ¿algo más que agregar? Sí, posiblemente el sábado estamos todavía en tratativas y viendo de organizar algunos espectáculos, posiblemente espectáculos a la gorra con músicos locales, tratando, obviamente, como es casi la mayoría de las veces, todo esto es autogestivo. Tratamos, aunque tenemos colaboración de diferentes áreas del municipio, mucho de lo que se logra y se ha logrado es por nuestro trabajo, por el trabajo de todos los compañeros, tiempo, charlas, reuniones, asambleas, discusiones. Y, como todo grupo humano, ¿no?, con sus diferencias y con sus acuerdos. Pero lo importante es la finalidad y a lo que uno le apunta. Y la idea es seguir proyectándonos, como venimos trabajando hasta hoy, por suerte, y con mucho esfuerzo, y poder mantener la cultura viva de la ciudad. Somos parte de la cultura viva de la ciudad, que eso es algo realmente a reconocer. Y que estamos día a día, nuestros clientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, porque realmente uno se llena de amigos estando en la feria, saben que nos pueden encontrar acá. Y, bueno, somos parte de esta ciudad y, bueno, como todos, queremos progresar junto con la ciudad. Y, bueno, somos parte de esta ciudad.